En el segundo semestre de 2020 saldrá a licitación la ampliación del puente que se encuentra a un costado del beneficio de Copeagri en el Hoyón sobre Quebrada Vueltas en Pérez Celedón. El anuncio de esta obra fue hecho por el presidente Carlos Alvarado durante la gira que realizó el fin de semana anterior. Con esta obra, los beneficiados serán los conductores que ya superaron el problema con la construcción del puente sobre el río Pedregoso, pero al ser la otra estructura de un solo carril se produce un cuello de botella. La noticia cayó muy bien en la Asociación de Desarrollo Integral del Hoyón, que comenzó a trabajar en el proyecto tras el logro de contar con el puente que está a un costado del Salón Comunal a dos vías. Lo que fue el puente Pedregoso nos llevamos casi seis años en todo un proceso, pues sabemos lo que sucede. Agradecerle que hoy haga el anuncio de vamos a resolver ese otro tema que es el puente de la Quebrada Vueltas, donde vamos a lograr ya dar un paso normal, rápido, hablemos nosotros, porque como ahora se hizo ese puente nuevo y el alto está allá, hemos llegado a tener filas hasta aquí. Entonces el anuncio que usted está haciendo hoy, gracias a San Rodolfo y a Vita que nos acompaña, a usted y a todo su equipo de trabajo, agradecerles porque eso nos habíamos puesto como una meta. Tanto el Comité de Reactivación, acompañado con Don Fabián y nosotros con la Asociación de Desarrollo, que íbamos a hacer ese trabajo. Gracias porque hoy ya sabemos que es una realidad. Se esperaría que a finales de este año la ampliación de este puente sea una realidad. ¡Gracias!